Creo que no habíamos sabido antes que empezaban ese juego Hay dos conejitos Qué asombroso, amiguitos Vamos a abrir la puerta para que podamos ver bien Porque ustedes saben que acá hay mucha luz Vamos a venir por acá, miren Vengan Luego que no se va a poder ir Porque Si vamos Les digo que puede pasar A ver si me pueden regañar Entonces nos quedaremos acá Mientras yo estoy al camino Con mis casimeritos Mientras Mientras Jugamos con los casis Les voy a mostrar mis casimeritos Ah, hola amiguitos Yo cuido mi nombre Soy Chiquempo Si Chiquempo Si te conocemos Los amigos si te conocen Pero no debes de molestar a tu hermanita Ok ¿Qué haces ahí mi pequeñita? Ya, ya Solo está abajo Me conoce amiguitos Ah, ya Ya te puedo decir Ya, chai mami Chicos Vamos a colocar la marcha en su cuarto Que ustedes dijeron que les compré Si, vamos Vamos a acompañarme con ustedes Nos acompañen por acá Acompáñenme Ya llegamos Ok, miren Ya vamos a colocar la marcha Miren aquí está la marcha Ya la colocamos Miren Los casis que me hicieron Los amiguitos me dijeron que le coloque la marcha acá Pero no sé dónde puedo colocarla Acá Ya Ya está Hoy les mostraré todo de cerca Está bonito, ¿no es cierto, amiguitos? Bueno, mientras Ustedes Estamos acá grabando Como Estamos en las 24 Horas acá Metidos En el cuarto de diversiones Voy a bailar Me siento por dentro Pero soy de jugar con los casimeritos Venga Por acá estamos Con el conejito que teníamos Ellos mientras duermen Yo voy a ir haciendo más cositas Yo voy a realizar las cosas para Navidad Chau, amigos Y antes de irnos les contaré Todas las cosas que yo y mi hermana hacemos Yo y mi hermana nos gusta jugar Con las muñecas Y siempre jugamos juntas Pero a veces ellas salen Y salen Y yo tengo que ser loco Entonces Les contaré cuántos años tengo yo Y cuántos años tiene mi hermana Mi hermana Tienes Ocho años Y yo tengo Seis años Ya falta poco Para que tenga La misma cantidad Que mi hermanita Como a ustedes Yo les dije Que ya estoy A punto de tener Me faltan dos años Y le preguntaré a mi hermana ¿Quién es la más grande? Niño, ¿es cuál es la más grande? Tú Yo no soy la más grande La que es muy grande en realidad Es mi hermanita Solo que ella le gusta así Que soy yo Pero la idea Ella es la más grande Y como les dije Yo sé que me vamos a grabar likes Y tiktok Muchas cosas Mientras nosotros estamos Por acá Grabando el video Yo mientras me despido de ustedes Chau Suscribíos a mi canal Y denle un like Chau